¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con información cultural y aquella que nos invita a reflexionar sobre la actualidad de nuestro planeta. Visitemos el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, donde se expone actualmente la obra de Janet Betancourt, artista puertorriqueña que sitúa su producción entre dos conceptos fundamentales, la noósfera y el antropoceno. La tierra entre el antropoceno y la noósfera es una exposición que viene a pensar sobre el tiempo en que vivimos, es un tiempo complejo, muy intrincado, donde se mueven cosas como la velocidad, como el consumo desmedido, el ser humano buscándose por un lado, pero por otro lado perdiéndose, la naturaleza que está sufriendo y padeciendo todas estas consecuencias, porque el ser humano se está desvinculando de ella. La pieza que vemos aquí atrás se llama el curso de la plata y es ¿por qué? Porque es una pieza hecha con tarjetas platino y estas tarjetas tomaron siete años recolectarlas porque eran el símbolo de estatus en su momento, ya ahorita son las black, pero bueno, esta pieza en particular trabaja con la idea del consumo desmedido y con la idea de gratificación instantánea que el ser humano en esta época está buscando. Fundamental el arte para detonar la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y el consumo desmedido. Y una casona convertida en teatro y una experiencia multisensorial son los elementos que utiliza Sixto Castro Santillán para narrarnos el encuentro entre dos personajes del universo literario de William Shakespeare, el escéptico Horacio y la falsa suicida Ofelia. En un viejo edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México resuenan fantasmas. El fantasma del amor, el amor como ese, el amor como lo inalcanzable, como lo que está rondando alrededor de todos nosotros, pero se vuelve doloroso y se vuelve brutal. El fantasma de la soledad de dos seres solitarios que la casualidad los lleva a encontrarse el uno con el otro y se descubren necesitados, necesitados de esa persona que quizá vive en las mismas circunstancias sórdidas, pero que se vuelve tu complemento. La vigencia de Shakespeare manifiesta en el siglo XXI. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.